Un estimado de 24 municipios en el estado de Durango sufrieron importantes daños por las rachas de viento que se registraron este fin de semana de hasta 80 kilómetros por hora. El mal tiempo ocasionó la suspensión del servicio de luz y agua en varios ayuntamientos. Asimismo se colapsaron techos y se reportó la caída de postes y árboles. Además, dos personas resultaron lesionadas. Tuvimos la afectación sobre todo en la energía eléctrica en muchos municipios. En algunos casos fue de manera intermitente. Esto provocó la suspensión del abasto de agua potable de algunas colonias, de algunos sectores. Tuvimos alrededor de 45 árboles caídos, 13 postes también que se dieron, 10 techos de viviendas también colapsados, 15 incendios también en pastizales y además de 13 espectaculares colapsados y otros 15 lonas también de espectaculares que también sufrieron afectaciones, 9 domos también que tuvieron afectaciones en las láminas, 8 bardas caídas, semáforos también, 6 semáforos dañados y bueno, dos personas lamentablemente lesionadas también producto de estos fuertes vientos. Fue necesario el cierre del parque Guadiana. Pese a los daños que sufrieron gran parte de los municipios del estado de Durango por el mal tiempo, el director de protección civil en el estado, Arturo Galindo, dijo que afortunadamente estos no fueron como se esperaban. A pesar del fuerte viento, creemos que fue un saldo bajo y esto funciona, que bueno, pues este, creo que se estuvo trabajando de manera adecuada y que la propia ciudadanía también tomó las medidas necesarias. Con la imagen de Omar Díaz, para Tiempo y Espacio, Sugei Luna.